Bendito sea Jesús. Gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Le damos la gloria a Dios, aleluya. Poder en la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de gloria. Hay poder en la sangre del Cordero. Dios bendiga ese pueblo. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Cordero en esta hora de gloria. Bendito sea el Dios de los cielos. Bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión de poder. Esta mediodía de gloria en el estado de Virginia. Bendiga ese pueblo. Gloria al Señor en esta hora poderosa. Queremos compartir una palabra. Bendito sea el Señor de los cielos. Gloria al Señor. Señor, queremos compartir una palabra. Washington. Dios le bendiga, hermano. Poderosamente en esta hora de gloria. Queremos compartir una palabra de parte de Dios. En esta mediodía de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Gloria al Señor. Dios bendiga esa hora de gloria. Bendiga ese pueblo. Gloria al Señor en esta hora de poder. Bendiga el siervo. Gloria al Cristo que cambia. Que transforma. Que liberta. Poder en la sangre de Jesucristo en esta hora de gloria. Gloria al Señor. Bendiga ese pueblo. Un poco estorbado de salud, pero Dios nos va a ayudar. Gloria al Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Un poco estorbado de salud. Gloria al Señor. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Se mueve la mano de Dios con poder. Amén. Dios bendiga ese pueblo. Con todos los guerreros que están compartiendo. Comparte esta transmisión, hermano, para que le duela más al diablo. Comparte esta transmisión para que le duela más a Satanás. Dito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Poder en la sangre de Cristo. Comparte esta transmisión para que le duela más a Satanás hasta Texas. Dios me lo bendiga poderosamente. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la palabra. Carta del apóstol Pablo. A los Efesios. Capítulo 5, verso 14. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén, mi hermano Everdeleón. Qué bueno es Dios, mi hermano. Deje que sigan ladrando los perros. Bendito sea el Dios de la gloria. Que sigan ladrando. Bendito sea el Señor de los cielos. Siga ladrando todo perro que quiera ladrar. Comparte esta transmisión de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Carta a los Efesios. Capítulo 5, verso número 14. Efesios 5, 14. Gloria al Señor en esta hora de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Gloria al Señor en esta hora de gloria. Le damos la gloria a Cristo porque Dios es bueno. Amén. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Dios bendiga a ese pueblo. Comparte esta transmisión. Amén. Bendito sea el Dios de la gloria. Y poder en la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. Mi hermana Rebeca. Dios me la bendiga grandemente. Bendiga a ese pueblo. Bendito sea el Dios de los cielos. Bendito sea el Dios de los cielos. Bendito sea el Dios de los cielos. Bendito sea el poder en la sangre de Jesucristo. Aquí estamos en el estado de Virginia. Declarando la gloria de Jesucristo. Declarando la gloria de Jesucristo. Comparte esta transmisión de gloria. Amén. Amén. Comparte esta transmisión de poder. Bendito sea el Dios de la gloria. Así es mi hermano José González. Gloria a Cristo. Tiene que perseguirnos el diablo. Tiene que perseguirnos Satanás. Bendito sea el Señor de los cielos. Amén. Mi hermana Ani Muñoz. Dios le bendiga. Tiene que perseguirnos Satanás. Porque le andamos arrebatando un montón de almas. Si hubieras solo echado comiendo y durmiendo. No hubiera problema. Pero como andamos predicando esta palabra de vida. Pues hay persecución. Bendito sea el Señor de la gloria. Hay persecución. Gloria al Señor en esta hora de poder. Amén. Estamos de fiesta con Jesús. Comparte esta transmisión de gloria. Comparte esta transmisión. Bendito sea el Dios de la gloria. Vaya dejando su like. Ese pueblo que está conectado. Vaya poniendo ahí su like con todo. En esta mediodía de gloria. Aquí a este lado. En esta mediodía de gloria. Amén. Vaya dejando su like. Bendito sea el Señor de los cielos. Que vamos a predicar la palabra. Hasta donde Dios diga. Hasta donde Dios diga. Vamos a predicar la palabra. Pues el día que nos asesinen. Pues ahí se terminó. Pero predicamos con todo. Predicamos con todo. Vaya dejando su like. Ese pueblo que está conectado con todo. Habemos 93. Y hay solamente 65 likes. Vaya dejando su like con todo. En esta hora de gloria. Deje que nos sigan persiguiendo con todo. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria al Señor. Vaya compartiendo esta transmisión. Voy a tomar un cafecito. Para que les duela. Todos esos que. Todos esos que ahí están poniendo. Subiendo videos de nosotros. Y poniendo sus cuentas. Para que la gente les esté donando. Bendito sea el Dios de los cielos. Amén. Comparta. Ahí están subiendo nuestros videos. Y nos están persiguiendo. Y están poniendo cuentas. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. No han hallado otra forma mejor para pedir dinero. Que vituperándonos y persiguiéndonos a nosotros. Gloria al Señor. Efesios 5.14. No han hallado mejor manera que. Para pedir dinero. Que vituperándonos y persiguiéndonos. Vamos a llegar hasta donde Dios diga. El día que Dios les permita asesinarnos. Pues gloria a Jesucristo. Va a ser una gran bendición con todo. Así es que goces. Vaya compartiendo esta transmisión de gloria. Vaya poniendo su like. Habemos 115 conectados. Y solo hay 80 like. Que tiene el video. No, no estamos predicando por like. Ni le voy a poner yo cuentas. Como los que me están persiguiendo al final. No, bendito sea el Señor de los cielos. Aquí estamos desde el estado de Virginia. Gloria a Jesucristo. En el momento que usted decida. Mandarnos la policía. Mándela. Aquí estamos con todo. En el estado de Virginia. Bendito sea el Señor de los cielos. Gloria a Cristo Jesús. Aquí estamos. Gloria al Cordero. Bendito sea el Dios de la gloria. Y Efesios 5.14. Gloria al Señor. Estamos en el estado de Virginia. Comparte esta transmisión. Para que los que nos están persiguiendo. Tengan más material para perseguirnos. Sigan poniendo sus cuentas bancarias. Pidiendo dinero. Bendito sea el Dios de la gloria. Persiguiéndonos a nosotros. Gloria al Señor en esta hora de gloria. Efesios 5.14. Efesios 5.14. Dice la palabra del Señor. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano David Martínez. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 5.14. Efesios 5.14. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes. Y levántate de entre los muertos. Y te alumbrará Cristo. El Espíritu Santo. Alma, Gemma y Ensi. Claro que hay libertad de culto hermanita. Usted nos ha dado cuenta. Quien nos anda persiguiendo a nosotros. Aquí en Virginia hay libertad de culto. Claro que sí hermana. Pero si nos andan persiguiendo con todo. Y nos están subiendo videos a cada rato. Creo que todos los días. Ya este van a agarrar para subirnos también. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Es que eso es lo que pasa. Dios bendiga ese pueblo que está compartiendo en esta hora de gloria. Bendiga ese pueblo. Amén. Dios bendiga ese pueblo que está orando por nosotros. Es que está con ánimo. Es que está con ánimo el enemigo de querernos tapar la boca. Mire. Quiere cerrarnos la boca el enemigo. Bendito sea el Señor de los cielos. Bendito sea el Dios de la gloria. Levantando con todo detractores. Levantando con todo perseguidores. Bendito sea la misericordia de Jesucristo en esta hora de gloria. Dios bendiga ese pueblo. Gloria al Señor que está compartiendo con todo. Ahí nos están subiendo y están poniendo números de cuenta. Bendito sea el Dios de la gloria. De negocio quieren agarrar nuestras vidas. Oiga de negocio quieren agarrar nuestras vidas. Nuestro testimonio. Bendito sea el Señor de los cielos. Decía el apóstol Pablo a la iglesia. Despiértate. Amén. Rodríguez Fernando. Así es hermano. Bendito sea el Dios de la gloria. Así es varón. El que nada debe nada teme. Así es la bendición. Bendito sea el Cristo. Me mira que estoy temblando aquí. No, no estoy temblando. Estoy tranquilo. Me mira que estoy temblando. No, estoy tranquilo. Bendecido. Bendito sea el Señor de los cielos. Estamos bendecidos. Pues el gran problema es que como dice la palabra. Un montón de cristianos están dormidos. Aleluya. Dios bendiga a mi hermana González en esta hora de gloria. Oiga lo que dice la palabra pues. Oiga lo que dice. Despiértate. Es que ese es el gran problema en estos tiempos de apostasía. En el que ha caído mucho cristiano. En estos tiempos de apostasía. Ese es el gran problema. Oiga en el que ha caído mucho cristiano. Erick Ventura. Aquí estamos en Virginia hermano. En el estado de Virginia. Ese es el gran problema. En el que ha caído mucho cristiano. Ese es el gran problema en el que ha caído mucho cristiano. En tiempos de apostasía muchos están durmiendo. Ese es el tema. Tómale captura ahí a este varoncito. A este Rodríguez Fernando. Dios te bendiga mi amigo. Siga comentando mi amigo. Bendito sea el Dios de la gloria. Porque eso es lo que hemos hecho por mucho tiempo. Claro que sí Rodríguez Fernando. Eso es lo que hemos hecho por mucho tiempo. Eso es lo que estaba haciendo yo como pastor. Por mucho tiempo reinsertando gente. Bendito sea el Señor de la gloria. La sociedad mi amigo. Siga comentando mi amigo. Bendito sea el Dios de la gloria. Gloria al Señor. Siga comentando. Gloria al Señor en esta hora poderosa. Siga comentando mi amigo. Porque eso es lo que estuvimos haciendo. Y aquí en Estados Unidos es lo mismo que estamos haciendo. Es lo mismo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos. En este país de leyes. En este país de leyes. Lo mismo que estamos haciendo. Cuando no andamos dormidos. Bendito sea el Señor de los cielos. No andamos dormidos. No. Mi alma lava la gloria del Señor en esta hora poderosa. Dios bendiga ese pueblo que está conectado. Síganos dejando su like con todos. Siervos y siervas del Señor con todos. Despiértate dice la palabra en estos tiempos. Eso es lo que pasa pues. Eso es lo que pasa. Bendito sea el Dios de los cielos. Eso es lo que sucede ahora en día. Mi alma lava la gloria del Cordero. Un montón. Mi hermano amado. Se ha metido la mundanalidad. Se ha metido la apostasía. Se ha metido. Bendito sea el Señor de la gloria. Y poder en la sangre de Cristo. Mi hermano Francisco Medrano. Amén Guerrero. Dios me lo bendiga. Veo que eso es lo que está pasando. Que se les está yendo el gozo a los chimichangas. Se les está yendo el gozo. Bendito sea el Dios de la gloria. A estos apóstatas. Oiga. Eso es lo que está pasando. Gloria al Señor en esta hora de gloria. Lo que está pasando. Que se está metiendo la apostasía. Se está metiendo la mundanalidad. Se está metiendo la inmundicia. Se está metiendo la mentira. Se está metiendo el engaño en los altares. Y muchos están dormidos. Aleluya. Siga comentando mi amigo. Se fue. Se fue mi amigo. Porque haber andado reinsertando. Reinsertando gente de las pandillas. Se me convirtió en delito eso. Siga comentando. Aleluya. Haber andado reinsertando. Predicándole la palabra. A esa gente que andaba toda endemoniada. Se me convirtió en delito eso. A mí mi hermano Duarte Vega. Dios me lo bendiga. Siervo. Esa es la razón por la que me están persiguiendo. Con todo. Suba los videos. Pero deje de estar poniendo las cuentas de banco. Deje de estar pidiendo a mi nombre. Bendito sea el Señor de los cielos. Gloria a Jesucristo. Bendito sea el Señor de la gloria. Zúñiga González. Bendito sea el Dios de la gloria. Mi hermano Genaro. Manzanares. Suéltala. Dice el siervo. Amén. Mi hermano. Luis Ernesto Duarte. Bendito sea el Dios de la gloria. En esta hora poderosa. Mi hermana Elvia. Amén. Comparte esta transmisión mi hermano. Que estamos en el estado de Virginia. Con todo. Declarando la gloria de Jesucristo por Estados Unidos. Bendito sea el Señor de la gloria. Mano Roger. Amén. Siervo. Lo creemos que así es la bendición. Dice la Biblia. Despiértate. Oiga. Despiértate. Dice la palabra. Despiértate. Gloria al Señor. En esta hora poderosa. Amén. Mi hermano Nelson Morán. Gloria al Señor. En esta hora poderosa. Aleluya. Elvia Mateo. Claro. Vamos a estar orando. Zúñiga González. Amén. Dios le bendiga. Despiértate. Es que ese es el mensaje para la iglesia. Mi hermano. Comparta esta transmisión de gloria. Comparta esta transmisión de gloria. Vemos 170 casi conectado. Gloria a Jesucristo. Comparta esta transmisión de gloria. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Juana Vargas. Que le bendiga. Bendito sea Cristo Jesús. Vamos. Comparta esta transmisión de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de poder. Dice la palabra. El apóstol le decía a la iglesia de Éfeso. Una iglesia que había caído en un adormecimiento. Una iglesia que había visto la gloria de Dios. Bendito sea el Señor de los cielos. Mano Duarte. Vega. Recibo esa palabra. Siervo. Aleluya. Dios bendiga ese pueblo que está orando por nosotros hermano. Bendiga ese pueblo. Bendito sea el Señor de la gloria que está orando por nosotros. Amén. Es el pueblo que está viendo la persecución que estamos teniendo. Mentira. No, no es mentira. Aleluya. Así es mi hermanita reina. Dios me la bendiga. Sierva. No, no es mentira que nos están persiguiendo. Bendito sea el Señor de los cielos. Dice a nadie están persiguiendo. Claro que sí, hombre. Bendito sea el Señor de los cielos. Quisieran cerrarnos la boca. Quisieran que yo ya estuviera bajo siete cuartas. Bendito sea el Dios de la gloria de la tierra. Pero aquí me anda el Dios de la gloria todavía. Aquí me anda el Dios de los cielos todavía. Predicando esta palabra. ¿Por qué? Porque muchos están dormidos. Están cómodos. Lo tienen todo. Ya están dormidos. Tienen los medios para movilizarse. Tienen la fuerza, la salud para predicar la palabra. Ya están dormidos. Amén, mi hermano Eber del León. Bendito sea Jesucristo, siervo amado. Están dormidos, hermano. Están dormidos, hermanito. ¿Cuánta gente se mira, mi hermano amado, buscando las almas? Y a los que los estamos buscando las almas nos quieren matar el diablo. ¿Cuántos cristianos se miran buscando las almas, hermano? No, decía Pablo. Mi alma alaba la gloria de Cristo Jesús en esta hora de gloria. Han caído en ese acomodamiento, hermanito. Han caído en ese acomodamiento. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén, mi hermana Morales. Dios me la bendiga poderosamente. Gloria al Señor. Dios me la bendiga. Han caído en ese acomodamiento. Bendito sea Cristo. Estamos viendo, hermano, cómo el pecado va creciendo. Cómo la perversidad va creciendo. Cómo la mundanalidad va creciendo. Cómo, hermano, el engaño va creciendo. Y la iglesia está con los brazos cruzados, hermano. Muchos cristianos con los brazos cruzados. Amén, mi hermana Morales. Dios me la bendiga. Están con los brazos cruzados, tranquilos. Aleluya, mi hermano. Dios me lo bendiga, siervo. Estamos creyendo, pues. Nos creyendo. Bendito sea el Señor de los cielos. Estamos viviendo tiempos finales, hermano. Tiempos finales. La gente ahora, mi hermano, lo bueno lo está llamando malo. Lo bueno lo está llamando malo. Bendito sea el Dios de la gloria. Aleluya. Lo bueno lo está llamando malo, hermano. Estamos viendo cómo el pecado ha crecido, cómo la perversidad ha crecido tremendamente. La gente, mi hermano amado, estamos en el tiempo en el que todo se tiene que tolerar. Estamos en el tiempo en el que todo se tiene que tolerar. Porque si usted no predica la palabra, mi hermano, si usted predica la palabra en contra del pecado, usted es un soberbio. Si usted predica la palabra en contra de la mundanalidad, usted es un altivo. Si usted predica la palabra en contra del pecado, hermanos amados, usted es un orgulloso. Óigame bien, bendito sea el Señor de los cielos. Estamos en esos tiempos, hermano, a donde la gran mayoría de gente a lo bueno lo está llamando malo. No quieren misericordia de Dios el hombre. Lo que el hombre quiere es pecado. Lo que el ser humano quiere es inmundicia. Pero Dios sigue mandando la palabra. Ahora Dios no se está dejando sin testimonio. Amé, mi hermano Calderón. Dios me lo bendiga, siervo. He estado un poco estorbado. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. Aleluya. Bendiga a la hermana Alborno. Gloria al Señor. Bendiga. Sigue la bendición, hombre. Sigue la bendición con todo. Gloria al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Poder en la sangre del Cordero en esta hora de gloria. Dios bendiga a ese pueblo. Poder en la sangre de Jesús. Qué bueno es el Señor en esta hora de gloria. Dios bendiga a ese pueblo. Amén. Bendiga a ese pueblo que está conectado hasta San Leandro. Manirina. Aleluya. Mi hermano Batre. Dios me lo bendiga, siervo. Gracias por sus palabras, guerreros. Poder en la sangre del Cordero. Dios bendiga a ese pueblo. Lo vayamos poniendo ahí con todo. Mi hermano vaya poniendo su live. Vaya compartiendo esta transmisión de gloria. Desde la ciudad de Virginia, hermano. Desde el estado de Virginia. Declarando la gloria de Cristo, mi hermanito, mi hermanita. Santo Dios, bendito sea el Dios de la gloria. Bendiga a mi hermana Alicia Ríos. Bendiga a ese pueblo, mi hermano, que está con todo. Bendito sea el Señor de los cielos en esta hora de gloria. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Bendiga a ese pueblo que está compartiendo esta transmisión. Mi hermano de gloria. Bendiga a mi hermano mestizo. Muchas gracias, siervo. Estamos, hermano, un poco estorbados. Hermano, no solo de la garganta, sino que nos ha dado también como nos ha dado fiebre esta cuestión. Pero estamos con todo. Comparta esta transmisión de gloria. Amén. Comparta esta transmisión de gloria. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Todos los que nos están pidiendo oración. Qué bueno es el Señor. Dios bendiga a ese pueblo. Comparta esta transmisión. Despiértate, dice la palabra, iglesia. Oh, dentro de pronto, hermanos amados. Óigame bien, ese cielo va a ser estremecido. Dentro de pronto, mi hermano amado. Esta tierra va a ser estremecida, mi hermano. Aquellos que murieron en Cristo van a ser levantados, hermanito. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos que murieron en Cristo van a ser levantados, hermano. Aquellos que habrán, que habremos quedado, hermano, vamos a ser transformados, iglesia. Entonces, dice el profeta Sofonías, el profeta Díaz, el profeta Joel, hermanos amados, el libro de Apocalipsis. La gente va a ser lamentación. El profeta Zacarías. La gente va a ser lamentación, hermano, aquellos días. La gente va a ser lamentación aquellos días. Se habrá ido la iglesia, dice el profeta Mo. Va a haber hambre aquellos días, pero no hambre de pan, no sé de agua, sino de oír palabras del Señor. Y estos mensajes que se están predicando ahora, hermano, por las redes sociales, ya no se van a ver. Aleluya, mi hermano, maravilla, Dios me lo bendiga. Ya no se van a ver, hermano, ya no nos van a ver por las calles debajo de un gran frío. Ya no nos van a ver, hermanos amados, allá por los semáforos predicando. Ya no nos van a ver, van a ser días tan tremendos aquellos, hermano, que la gente va a buscar en el Facebook, va a buscar en las plataformas virtuales estos mensajes y ya no los van a encontrar. Pero mucho. Dice la palabra, mi hermano. Dice la palabra, están durmiendo, iglesia. Amén, mi hermano Jonathan. Dios me lo bendiga, siervo. Mi hermanita Dina, su esposito, mi hermano Julio. Ya en enero ya quieren prohibir, dice mi hermano Medrano, predicar la palabra. ¡Wow! Oiga, está tremendo esto, mi hermano. Si es que por eso nos están metiendo una gran persecución, pues. Guau, Dios bendiga este amigo, este amigo católico. Miren lo que dice el amigo. La mayoría de dichos pastores o predicadores son una bola de falsos hipócritas. Ponte a hacer algo mejor. Gloria a Cristo, varoncito. Hay poder en la sangre de Cristo católico. Porque cuando venga el juicio en contra de la gran ramera del diablo, entonces se van a acordar de estos mensajes con todo. Ya lo halló ese. Bendito sea el Dios de la gloria en esta hora de poder. Oiga, pues en esta hora de gloria, mi hermano, comparte esta transmisión. Porque el mensaje está suave, porque me siento, me siento un poco estorbado de salud, pero veo que se están retorciendo. Quiero decir, quiere decir que esta palabra está cayendo como ácido, hermano, ahorita. Bendiga mi hermanita Ana, bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Alfredo Galindo, saludes desde New Jersey. Pastor, Dios me lo bendiga, siervo. Dios bendiga ese pueblo. Gloria al Señor. Manos Ramos hasta Usulután. Dios me lo bendiga, siervo, con todo, guerrero. Bendiga ese pueblo. Bendito sea el Dios de la gloria. Amén. Bendito sea Cristo Jesús. Que prohíban gloria al Cordero. Prohíban todo, mi hermano. Pero esas calles van a ser inundadas con la palabra. Vamos a seguir inundando esas calles con el mensaje de salvación. Vamos a seguir inundando. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea el Dios de la gloria. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Gloria a Cristo. Bendiga mi hermano. Mano Pedro García. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Mano Jorge Díaz. Guau. Poderosa palabra, siervo. Mano Cristian Ruiz. Comparte esta transmisión de gloria. Pueblo amado del Señor. Amén, mi hermano Rafael. Dios me lo bendiga, siervo. Mire, pues. Van a llorar para aquellos días, dice la palabra. Ahorita el pueblo, mi hermano, ha caído. Le dio, mi hermano, el diablo en la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En esta hora de gloria. Oiga, el diablo, mi hermano amado, le dio, mi hermano, sopa de florifundia. Un montón. Oh, gloria al Señor. Amén, mi hermano Luis Ponce. Le dio sopa de florifundia. A un montón. Bendito sea el Dios de la gloria. Oh, santo. Dios bendiga, mi hermano, el Mercalderón. Con todo, guerrero. Con todo. Bendito sea el Señor de los cielos. Le dio sopa de florifundia. Un montón. Dormidos, hermano. Gloria al Señor. En esta hora poderosa. Dormidos. Bendito sea el Señor de los cielos. Amén. Mana García Jiménez. Dios me la bendiga. Sierva. Mire. Ya no les estamos poniendo. Ya no les estamos poniendo. Ya no les estamos poniendo las pruebitas que estamos pasando. Porque. Ah, para dar lástima. Las pone. Dice, no, hombre. Era visto cómo terminé ayer. De bendecido. Cómo terminé ayer. Veí una desangrada terrible. Y eres. Bendito sea la misericordia del Señor. Pero. Estamos con todo, hombre. Estamos con todo. Necesario. Que es que. Es que muchos han caído, hermano amado. Como aquel varón llamado Jonás. Pues. Están echados en una maca, mi hermano. La apostasía entrando y entrando en las congregaciones. Oiga. La apostasía entrando y entrando en las congregaciones. El engaño entrando y entrando en las congregaciones, hermano. Amén, mi hermana Roxana de Hernández. Hermano, Miguel Medrano. Gracias, siervo. Dios me lo bendiga. Hasta Mérila. Santo Dios. Manani Muñoz. Aleluya. Comparta esta transmisión. Cincinnati, Ohio. Dios me lo bendiga, siervo. Comparta. Vamos compartiendo esta transmisión, hermano. Vamos compartiendo esta transmisión de gloria. Vaya poniendo ahí. Vaya estampando su like con todo. Que aquellos que nos vituperan, que nos insultan, que nos persiguen, que nos maldicen, hermano. La gente está compartiendo todo eso. Bendito sea Jesucristo. Oh, mi hermana Roxana de Hernández. Hasta Texas. Dios me la bendiga. Qué bueno es el Dios de los cielos. Hasta Florida. Mi hermana Clinton. Dios le bendiga poderosamente. Con todo. Estamos de fiesta con Jesús, hermano. Nelson Acevedo. Claro que sí, Barón. Luis Ernesto Duarte. Dios le bendiga. Dios le bendiga poderosamente. Gloria a Cristo Jesús. Es que la palabra se tiene que cumplir, hermanito. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Hasta California. Dios me la bendiga. Mi hermana Benítez. Dios le bendiga poderosamente. Bendiga ese pueblo con todo. Amén. Bendiga ese pueblo que está compartiendo. Vamos a estar en Pesulay ahí. Comparte esta transmisión con todos. Llevamos 461 veces compartidos. Comparte esta transmisión. Amén. Así dice la palabra el apóstol Pablo. Hablando a la iglesia de Éfeso. Por lo cual dice, despiértate. Mire que tremendo, mi hermano. Despiértate. Es que en el adormitar, hermano. En el adormitar. El cristiano no puede discernir, hermano. Amado, entre los santos y los profanos. Manuarias hasta Raleigh. Pronto vamos a andar por Raleigh con todo. No puede discernir, hermano. Entre los santos y los profanos. No puede discernir entre los santos, hermanos. Y lo inmundo. En el dormitar en el que el pueblo ha caído. Iglesia del Señor. Comparta esta transmisión de gloria. Comparta esta transmisión de gloria. Bendito sea el Señor de los cielos. No puede, mi hermano amado, discernir entre lo blanco y lo negro el cristiano. Y el enemigo le está ganando ventaja a la iglesia. Jehová lo reprende en esta hora de gloria. Amén, mi hermanita María Díaz. Dios le bendiga poderosamente. Amén, mis hermanos. Hermanos Zamora. Dios le bendiga. Es que esto, eso es lo que está pasando, hermano. Eso es lo que está sucediendo ahora en día. Hay un dormitar, mire. Ya hay muchas congregaciones, hermanos. En esos grandes coliseos. Ya no se está señalando el pecado, hermano. Ya no se está confrontando el pecado. Se está hablando de pura prosperidad. Se está hablando de pura bendición. Se está hablando de puro, hermano amado, dinero. Todo eso se va a quedar aquí, dice el profeta. Ese dinero que la gente, mi hermano, por la que la gente se está afanando tanto, lo van a ver tirado por las calles y no les va a servir nada. Ese montón de billetes, hermano, de así es. Hermano amado, lo van a ver tirado por las calles. No les va a servir de nada. Está Puerto Rico. Amén. Dios bendiga a todo ese pueblo que está orando por nosotros. Dios bendiga a todo ese pueblo que está orando por nosotros, hermano. Dios bendiga a todo ese pueblo que está orando por nosotros. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. Bendita sea la misericordia del Señor en esta hora de gloria. California. Ha caído ese hermano, ese dormitar y el enemigo está metiendo mentiras, está metiendo engaños, está metiendo apostasías, está metiendo falsedad, está metiendo hipocresía, hermanos amados en las congregaciones. Aleluya. Y el pueblo no se está dando cuenta, hermanito. Y la gente dice, no, ya no predicamos fuerte para que no se dañen, hermano. Es que la palabra del Señor dice que la palabra es como es más cortante que espada, hermano. Es como fuego y como martillo. Si esta palabra se predica, mi hermano, al que sacate lo va a quemar, hermano. Al que tiene esos tumores, hermano, de apostasía, los van a cortar. Siempre van a sentir dolor. Van a sentir dolor, van a sentir molestia. Van a sentir, aleluya. Y la gente dice, wow, este hombre sin misericordia me está tratando. Dios, hombre sin misericordia. Me está tratando, dice el hombre cuando está oyendo la palabra. Van a ver las que jamén, hermanita. Con todo. Estamos viviendo tiempos finales. Tiempos finales estamos viviendo. Y el Señor decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, iniciando, hermano, uno de sus de sus sermones, hermanos amados, poderosos, el sermón del monte. Bienaventurado, decía el Señor, soy cuando por mi causa os vituperes y os persiga y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Si usted no está viendo eso, hermano, es porque no está viviendo el Evangelio todavía. Usted no está viendo eso, es porque no está viviendo el Evangelio a los hombres de Dios. Los hombres de Dios están teniendo persecución. Las mujeres de Dios están teniendo persecución, iglesia. Pablo decía de adentro y de afuera a que el hombre de Dios estaba teniendo persecución por predicar en contra del adormecimiento, por predicar en contra del engaño. Aleluya, mi hermano Navarro. Usted no lo está viendo, hermanito. Usted no lo está viendo, hermanita. Quiere decir que está cómodo. Aleluya. Está cómodo. El precio de la unción, les decía yo un día. Queremos ser usados por Dios, iglesia. Queremos ser usados por Dios y no pagar el precio. Hombre, es que Dios usó un día. ¿Dónde están ahora? Están pagando un precio como Pablo y Silas allá en el libro de los hechos, capítulo 16. Fueron usados por Dios. Fueron usados, fueron usados por Dios. Hoy están como Pablo y Silas en Hechos, capítulo 16. Muchos no se han dado cuenta de eso. Despiértate, Efesios 5, 14. Despiértate, iglesia. Cristo está a las puertas. Pero dice Mateo 25 que muchos se han vuelto, hermanos amados, se han vuelto insensatos. Se ha desvaciado sus lámparas de aceite. Ya no hay espíritu santo. Se ha desvaciado para todo. Están poniendo excusas para todo porque no hay aceite. No hay aceite, mi hermano. No hay aceite, mi hermana. No hay aceite porque hay un adormecimiento. El pecado se ha metido. La persecución en contra. No, no es general, hermano. No es en todas partes. No es a todos. Allá en China los están encarcelando por su fe. Aquellos países, hermanos, del Medio Oriente los están encarcelando por su fe. Y en estos países cómodos la iglesia no quiere pagar el precio. ¡Aleluya! Efesios 5, 14. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Están como Jonás. Están viendo la turbulencia. Hermano, están dormidos. Ve mi hermana Ana Gordillo. ¡Al grito Cristo! ¡No! ¡Al grito! mi hermano May Rodríguez Dios me lo bendiga despiértate amén aleluya mi hermano Eric ni ayunar que era el pueblo en estos tiempos wow señor úsame señor llévame a las naciones señor aleluya mire este católico pobrecito dice la carta a los hebreos sin padre sin madre sin principios de día sin fin de años donde está la madre de Dios Dios no tiene madre wow estos amigos católicos si son ignorantes bendito sea el señor de la gloria ya se va a dañar la rica Martin porque como católica también la rica Martin ya se va a dañar más aleluya mi hermano Walter Carpio Dios me lo bendiga siervo oiga pues bendito sea Cristo despiértese está dormido no dice hermano yo veo que no está pasando nada claro que no usted no se ha dado cuenta usted no se ha dado cuenta mi hermano lo que está pasando claro que no usted no se ha dado cuenta gloria al señor muchos no se han dado cuenta lo que está sucediendo hermano gente pagando un precio allá en la ventana 1040 mi hermano gente pagando un precio en esos países comunistas gente pagando un precio bendito sea el Dios de la gloria gente siendo perseguida muchos no se han dado cuenta hermanito no dicen muchos a nadie están persiguiendo aleluyeta hermano Dios bendiga ese pueblo que está conectado todos los guerreros que están compartiendo esta transmisión de gloria hermano Luis Claudio Dios me lo bendiga siervo con todo me lo bendiga poderosamente bendito sea el señor de la gloria me lo bendiga poderosamente con todo bendito sea el pueblo amén bendito sea el Dios de la gloria amén mi hermana medreza bendito sea el pueblo amén he estado un poco estorbado de salud manamau dalfaro dice yo reconozco que he perdido ese gozo esa unción de ayunar y orar necesito de sus oraciones por eso Dios manda la palabra hermanita por eso Dios manda la palabra bendito sea el Dios de la gloria amén hermano remberto Dios me lo bendiga las iglesias hoy son modernas pura prosperidad predican wow eso está tremendo hermanito amén solo predicando hermanos amados por amor al dinero solo predicando por amor al dinero mi hermano para engrandecer sus arcas hermanito pero no le dicen que dejen el pecado mana pineda allá en aguachapán Dios me la bendiga sierva maura carrillo amén saludos amén hermanita Dios me la bendiga grandemente bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión amén comparta plasme su like con todo hermano hermano Werner Landa Verde allá en Nueva York mi hermana Keila allá en Los Ángeles aleluya amén Dios le bendiga poderosamente hermanita Los Ángeles California mi hermana Carrillo comparta esta transmisión amén poder en la sangre de Cristo Jesús amén mi hermana Nora amén mi hermanita reina Dios nos va a ayudar con todo Dios nos va a ayudar amén Dios nos va a ayudar con todo despiértate miren lo que dice Isaías 56 10 comilones y dormilones miren lo que dice Isaías 56 hasta 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 Perú Dios le bendiga comilones y dormilones oiga lo que declara la palabra se volvieron los líderes hermanos de estos tiempos comilones y dormilones aleluya aleluyeta poder en la sangre del cordero amadores solo del dinero Gio Gio cuando Dios nos diga hermanito vamos a estar de regreso por allá con todo amén dice Isaías 56 10 que sus líderes se volvieron comilones y dormilones oiga lo que declara la palabra aleluya mi hermanita reina así es sierva recibimos esa palabra con todo Manelis sabe Baires bendito sea Cristo Jesús aleluya bendito sea el Dios de la gloria Jonathan Pérez dice hermano usted es apostólico que soy pentecostés varón no soy apostólico yo soy pentecostés creemos en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo eso es el pentecostés en el mover de los dones del Espíritu Santo con orden aleluya vemos bien definida la también es sota Dios le bendiga mi hermano Escobar comparte esta transmisión de gloria con todo amén siento la presencia de papá en esta hora de gloria siento presencia de papá bendito sea el Dios de la gloria estamos mi hermana en Lisboa Lisboa Virginia hermanita bendito sea el Dios de la gloria estamos en Lisboa aquí en Nor Virginia no estamos en West porque hay en West hay también se parece a Lisboa de haber aceptado a Cristo como salvador amén mi hermano Gustavo siga con todo Guerrero Estrada Pastor Santa Ana California mi hermano y eso la Pactos de Dios Nueva York con todo Manadina su esposito allá en Sur Carolina Dios le bendiga grandemente la iglesia les amamos en el Señor con todo Jonathan Pérez amén hermano yo igual yo soy apostólico dice que bueno comparta esta transmisión de gloria amén parte esta transmisión amén mi hermano Herrera se fue para Nicaragua pero ya regresó que bueno Herrera vale palabra a mi esposa palabra a mi esposa gloria a Dios aleluya Dios bendiga a todo ese hermoso pueblo que está ahí conectado en esta hora preciosa cada uno de los siervos de las siervas en esta hora hermosa Dios les bendiga grandemente que estamos mire desde Liverpool Virginia predicando la palabra de Dios Dios bendiga a cada uno de los hermanitos que están orando por nosotros porque es tiempo iglesia que la iglesia esté despierta mire todo lo que está aconteciendo a nivel mundial tumores de guerra terremoto hambruna en diferentes lugares pero mientras muchos están perdiendo el tiempo iglesia haciendo tanta iniquidad tanta maldad viene el día dice la palabra ardiente como un horno donde todo soberbio donde todo aquel mire que está haciendo iglesia la maldad la iniquidad se va a presentar delante de un juez justo y verdadero bendiga cada uno de mis hermanos que están orando por nosotros ya que mire iglesia cada día las batallas se están arreciando cuántas cosas se están viendo ahí me escriben las hermanitas mi hermanita Ingrid lo que hablan de ustedes que no les importa lo que diga el diablo iglesia el diablo es padre de mentiras y ahí sus seguidores iglesia que lo siguen que nos digan nos han dicho que somos filtrapas nos han dicho que somos mire tantas cosas iglesia que hasta solo en las manos de Dios se las ponemos iglesia amada es tremendo iglesia pero imaginen que al mismo Jesús le decían que tenía demonios con timas a nosotros que somos un poquito de polvo iglesia no nos van a decir de lo último a veces es necesario ser pasados por el proceso a veces Dios usa miren al mismo diablo para ver donde estamos fundamentados iglesia allá estaba el siervo mire que no le vino a iglesia amada pero nosotros muchas veces le decimos señor y por qué estamos pasando esto y lo otro mire cuántas cosas se están viendo iglesia amada nosotros no dependemos de nadie de lo que diga el diablo nosotros no andamos buscando iglesia agradar al ser humano agradar al hombre a la mujer que digan lo que quiera que digan mire todo lo que están diciendo de nosotros nos están haciendo una publicidad tremenda iglesia amada pero viene pero viene el día aún mire cristianitas hasta hermanas me dicen mire hermanita hasta esta hermanita le ha dado laia antes que lo seguía que Jehová reaprenda el diablo a mí no me interesa lo que diga el diablo de mí de mi esposo mire que tremendo ayer estaba sangrando mire con todo mire las vías orinarias y yo le digo adiós tantas batallas tantas luchas que estamos pasando señor bendiga mi hermanito francisco medrano a todo ese pueblo que está clamando por nosotros ahí andaba sangrando yo le digo a dios tantas batallas tantas luchas pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre hay ahí dicen que somos ricos mire porque nos miran un abrigo nos miran otro y muchas cosas iglesia que el diablo quiere que nosotros testifiquemos nosotros no le vamos a dar explicaciones a ningún diablo de esta tierra a su tiempo ustedes saben muchos hermanos que son cercanos a nosotros saben la viva realidad pero no le vamos a dar explicaciones al diablo ahí están agarrando nuestros videos nos están subiendo nos están diciendo que somos unos perros que somos unas basuras que somos aquí que somos allá mire que tremendo y yo le digo a dios que terrible señor cuanto se ha levantado el diablo porque no conocemos a la gente iglesia amada pero no crea de que son gente cualquiera no no conocemos a la gente pero hay gente iglesia que nos conoce a nosotros gente que le duele vernos aquí y ahí está usando mire esos demonios para que nosotros iglesia nos estén vituperando nos estén dañando pero eso no nos importa claro como carne nos vamos a sentir iglesia vamos a sentir dolor en nuestro corazón porque están hablando tantas cosas pero es necesario pagar un precio es necesario llorar con los que lloran Dios bendiga a todo ese pueblo mis hermanos que están ahí orando por nosotros a cada uno de los siervos que se meten miren y comentan aquellos pícaros que están conectados de afuera que ya van a agarrar este video arrepiéntanse Cristo pronto viene van a llorar se van a lamentar no somos nosotros no se están levantando en contra de estas pulguitas como decía mi esposo bendiga mi hermanita que le aberdale Dios me la bendiga mi hermanita López Dios me la bendiga no se están levantando en contra de nosotros se están levantando con alguien cuando se levantan contra un hijo de Dios ustedes van a ver el ay van a ver el lamento no porque nosotros lo decimos no es la palabra de Dios dice la palabra cuando se juntaron contra mí mire los malignos cuántos malignos se están levantando iglesia ya la iglesia ya se va amén mi hermano Cristo salva así es somos bien aventurados dice pero ahora cuesta iglesia somos carne somos de carne y hueso sentimos cuando usted le están diciendo tantos insultos cuando usted lo están maldiciendo cuando usted le están levantando calumnia yo le digo muchas veces pónganse en el lugar muchas veces de los siervos de Dios no claro el poderoso Cristo al que anda en pecado le aplauden hasta diploma le dan hasta le dicen aleluya gran siervo de Dios pero nosotros le estamos haciendo la guerra al diablo iglesia cuántas almas vinieron mire allá en los ángeles california en san pablo california cuántas almas por eso el diablo nos quiere desbaratar yo le digo al señor aquí estamos señor llévanos ya mire cuánta gente se levanta hablando locura solo porque está aquí allá no señor levántese allá hasta nos difama mire que nosotros hacemos perfiles falsos para no hombre si yo tengo el valor de comentar de mi propio perfil pero no le vamos a dar gusto al diablo hay una hermanita me dice mire hermanita esto y esto que Jehová aprenda al diablo nosotros no tenemos mire no tenemos tiempo para andar iglesia perdiéndolo aprovechando bien el tiempo dice la palabra porque porque los días son malos aprovechándolo bien iglesia como lo vamos a aprovechar orando ayunando buscando el rostro de Dios que se levante que se quiera levantar iglesia Dios bendiga a todo ese pueblo amén mi hermano ahí está mi esposo bien enfermo mire ahí está bien enfermo bien tremendamente mal iglesia andado orinando sangre muchas cosas iglesia uno tiene que guardar pero a su tiempo iglesia le digo a Dios va a llegar el día señor en que vamos a hablar va a llegar el día señor en que vamos a decir pero cuando usted diga no cuando el hombre cuando la mujer quiera iglesia no que no nos importe usted no quiere mandar a migración ándela aquí estamos mire estamos iglesia aquí vivimos en Lisboa Virginia ahí puede usted buscarnos Dios bendiga a todo ese pueblo hermoso Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que están conectados que están orando mi hermana Wendy Peñate Dios me la bendiga todo ese remanente Dios me lo bendiga usted que nos está maldiciendo amigo que se ha metido en esos videos que ese youtubero que no lo conocemos no sabemos ni quien es Dios les bendiga gracias por todas las maldiciones gracias por todo lo que nos desea gracias por ir ahí hablando tantas cosas ellos tuveros también gracias que Dios lo bendiga ese hombrecito un día usted le va a dar cuenta al señor bendiga mi hermanita Helen Dios me la bendiga mis hermanos que están ahí conectados viene el día ardiente dice la palabra como un horno iglesia donde todos los soberbios mi hermanita Mende Dios me la bendiga donde todos los soberbios van a llorar donde usted que está deseándole el mal a su prójimo allá muchos han comentado allá estaría ese pastor encerrado pagando y que va a pagar mi esposo si ya pagó pues entiendan que va a pagar si el ya pagó ya pagó ya pagó entienda que lo que Dios ha limpiado el diablo no lo puede volver a ensuciar claro si andamos de pícaros de sinvergüenza pues que nos caiga vara de Jehová pero Dios sabe iglesia como caminamos amén mi hermanita Reina López así es mi hermanita amada Dios me la bendiga grandemente gracias mi hermanita porque usted conoce mejor que nadie en nuestra vida usted nos ha ido a visitar El Salvador nosotros hemos compartido con usted aquí también todo ese pueblo hermoso mi hermanita Mari Dios me la bendiga todo ese remanente el día de ayer mire estaba bien mal mi esposo de salud Dios bendiga mi hermano Francisco Medrano si iglesia los youtuberos mire hubo un youtubero que él fue más entendido ese varón hizo un video y hasta ahí pero este youtubero que dice sacando la mentira la luz la verdad que Dios tenga misericordia este varoncito iglesia Dios tenga misericordia porque nosotros en realidad no lo conocemos quizás le está pagando el diablo le está pagando la mamá o le está pagando el papá para que nos desacredite dele con todo siga hablando con todo que viene el día que Dios que Dios lo va a sacudir y usted se va a dar cuenta quiénes somos nosotros no somos cualquier cosa para la gente nos han mire si nos han dicho híjole amén mi hermanita pati Dios me la bendiga mi hermanita amada que ahí anda la sierva mire cuando nos lleva a predicar mi hermanita reina todo ese pueblo hermoso estamos orando iglesia ya los tiempos que estamos viviendo son finales la maldad la maldad va de mal en peor dice la palabra de Dios que íbamos a ser perseguidos iglesia Dios bendiga mi hermanita damar y amén Dios me la bendiga mi hermano que están ahí con todo conectado comentando tiempos finales iglesia donde usted va a ver que tantas cosas que están pasando cuánta gente iglesia está muriendo sin Cristo y ahora no están iglesia persiguiendo a cualquier cristiano chimichurre sinvergüenza aquel que anda muerto en pecado no 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 están persiguiendo a los verdaderos hijos de Dios cuántos hombres de Dios iglesia están mire pagando cosas que ya pagaron aunque el diablo no le gusta iglesia un día Dios les va a quitar mire a todos a todos aquellos que se han levantado aquellos idólatras que están idolatrando un hombre de esta tierra Dios les va a abrir mire les va a quitar esa venda y van a llorar va a ser el lloro el crujir pero es necesario pero es necesario nosotros seguir adelante denunciando el pecado que no importe lo que el mundo diga que no importe lo que diga el mundo sino lo que diga el Cristo de la gloria de nosotros usted siga dándole con todo usted que está agarrando nuestros videos youtuberos siga lo agarrando siga porque así a través de esto va a seguir usted viendo que Dios es fiel con nosotros y va a ver cuando Dios ya se canse y diga hasta aquí te permití va a decir hasta aquí te permití tocar a mis hijos pero es lamentable porque después el hombre dice ay porque estoy pasando esto no es fácil para nosotros como carne sentimos iglesia amada venía mi hermano Gustavo Funes mi hermana Helen me la vendía grandemente yo venía a todo ese pueblo duele como carne que a usted usted se mete a esos videos que le han mandado a uno no hombre que mire de la palabra más chiquita la más vulgar le han dicho a mi esposo a mi me han dicho que es un pandillera mire pueden verme el récord ahí lo pueden buscar en El Salvador yo le digo a Dios tenga misericordia jamás andamos metidos en problemas del diablo jamás andamos al contrario andamos predicando bajo de un sol caliente en El Salvador metiéndonos a esas colonias que muchas veces mire en privado nos amenazaban a nosotros a mi y a mi esposo tenemos audio tenemos tantas cosas que nos decían y dicen es que estos porque tienen el valor dice meter esas colonias eran porque eran agarrados de esos no iglesia amada la cobertura de Dios íbamos si no ayunábamos nosotros no íbamos a meternos a esos lugares pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu no íbamos en la pura chuleta porque ya hubiéramos estado mire tres metros bajo tierra pero cuando Dios iglesia amada cuando Dios va con nosotros el camino y él pelea y él decía amén mi hermano es que solo los que son del diablo se gozan solo ellos se pueden gozar con lo que le están diciendo a un siervo de Dios o aquellos que dicen un día que nos amaron amén mi hermanita mamita Sonia Dios me la bendiga le amamos mucho todo ese pueblo Dios le bendiga sigan orando por nosotros voy a dejar a mi esposo sigamos orando está mal de salud sigamos orando que bueno es Cristo Jesús aleluya un día un día va a llegar ese tiempo también un día le va a llegar ese tiempo mire esos varoncitos que nos están desatando una gran persecución un día les va a llegar su tiempo un día les va a llegar de parte de Dios los gobiernos no son eternos los gobiernos no son eternos gloria al Señor un día le va a llegar su tiempo a usted un día ahora el gozo que usted siente por ese montón de cristianos que están presos allá le va a llegar también su tiempo a usted no se preocupe bendito sea el Dios de la gloria a toda esa gente que nos está maldiciendo gente que tiene hasta sus familiares presos se gozan por la persecución que nos han desatado se gozan pastorcitos que un día fueron pastores bolitos se gozan también ellos se gozan bendito sea el Señor de la gloria en esta hora de gloria parte esta transmisión iglesia ya pues ese varoncito que ahí sale pidiendo dinerito mire sale poniendo sus cuentas y ese youtubero sale poniendo sus números de cuenta o sea que nos está difamando a nosotros haciendo negocio de nosotros haciendo negocio de nosotros llevaron poniendo sus números de cuenta bendita sea la misericordia de Cristo difamándonos con todo persiguiendonos con todo bendita sea la misericordia del Señor va a llegar su tiempo gloria al Señor dígale va a llegar su tiempo ahorita somos nosotros los que estamos padeciendo esto todos los insultos todos esos vituperios todas esas maldiciones que nos están desatando con todo cierrenle las puertas dicen de las iglesias de Estados Unidos y aquí las calles no se cierran y podemos predicar en las calles no se preocupe por eso bendita sea la misericordia de Cristo al bolo va a mandar Dios para que nos dé de comer se ha desatado hermano no muchos dicen no hay persecución no es que usted no la está viviendo usted no la está viviendo nosotros si la estamos viviendo si la estamos viviendo bendita sea la misericordia de Cristo ahí deberían de llegar las autoridades también saludamos a las autoridades del Salvador ahí deberían de llegar ya les voy a poner la foto de ese youtubero a las autoridades para que lleguen también ya les voy a poner la foto de ese youtubero para que lo vayan a visitar también porque este este ha de tener vínculos con las pandillas también debe tener vínculos con las pandillas ya les voy a poner la foto también de él aquí en el facebook de nosotros para que lo vayan a buscar bendiga saludamos a las autoridades del Salvador vayan a buscar también a esto a veces no tienen vínculos con las pandillas también estos perversos por predicar la palabra nos está persiguiendo bendito sea el señor de la gloria amén Dios bendiga ese pueblo gloria al señor una gran persecución que nos han desatado bendito sea jesucristo católico católico es el varoncito por eso nos ha desatado una gran persecución la iglesia tiene que despertar hermano la iglesia tiene que despertar aquí vivimos en lisburg virginia que mándenos a las autoridades amén mi hermana Helen Dios me la bendiga sierva amén mi hermano Pedro ya le vamos a ir a poner una denuncia también ahí le mandé el video mi hermano hermano Francisco Medrano ahí se lo mandé siervo en el messenger para que vea el varoncito ese que nos está difamando está pegando una difamada este varón bien terrible bendita sea la misericordia del señor pegándonos una difamada bien tremenda gloria al señor en esta hora de gloria la iglesia no 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 está pasando nada por allá decía un pastorcito bolito de allá del salvador no si no hay persecución aquí no están persiguiendo a nadie no y a usted no lo van a perseguir si usted es un gran picarazo hombre pero nosotros si nos están persiguiendo miles de comentarios le han hecho a este varoncito insultándonos a nosotros miles óigame bien miles de likes ahí cada vez cada vez que lo que alguien lo está viendo le están dando dinerito a él cada vez que alguien está viendo bendito sea el señor de la gloria ese video le están dando dinerito aquí nos estamos cobrando nosotros que nos mira bien vestidos mire todo me lo han regalado todos nos han regalado esto bendito sea el señor de la gloria todos nos han regalado y poder en la sangre de cristo jesús en esta hora de gloria poder en la sangre de cristo jesús en esta hora de gloria amén mi hermano ya lo voy a mandar mi hermano francisco mándeselo aquí este hermano bendito sea el señor de la gloria una gran persecución que nos han desatado nos han maldecido hermano wow hasta allá estas ganas de ponerles aquí me están dando ya estas ganas de ponerles aquí todo lo que nos han dicho mire todas las maldiciones solo palabras pequeñitas nos están diciendo y muchos dicen no 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 bendito sea el señor de la gloria no hay persecución dicen muchos no usted no lo están persiguiendo usted no lo están persiguiendo tan ojo varoncito va de difamarnos con todo por eso hacemos un llamado a las autoridades del salvador también hacemos un llamado a las autoridades de aquí de estados unidos ya le voy a poner ahí hermano seña se lo voy a poner aquí a los hermanos para que lo vean ya aquí está mire ya le vamos a poner el video de este varoncito que nos está difamando mira ahí agárremelo aquí el teléfono este varoncito nos ha generado una persecución este mire pastor pandillero anti bukele dice agradece a estados unidos hacemos un llamado a las autoridades del salvador y de estados unidos por este varón que nos está difamando hacemos un llamado a las autoridades de estados unidos y del salvador por este varón que nos está difamando y nos están maldiciendo de una forma tan terrible ahí sabe no no hay persecución dice aquí están estos son los perseguidores que tenemos difamándonos este varón bastores pandillero cuando salgo hablando yo de los gobiernos yo no soy político hombre para que lo miren el varoncito ese varoncito que sale con esa gorra y con esos lentes jefe bendito cristo aleluya gloria a dios y los insultos no se digan como nos han tratado hacemos un llamado a las autoridades del salvador y de estados unidos sabe no hay persecución dicen como nombre usted mira todos los likes que lleva ese video todos los insultos que nos han hecho y lleva un montón de likes insultos a decir ya no nos han insultado de una forma tan bárbara nos han maldecido de una forma tan bárbara tiene tantas maldiciones tiene tantos insultos oiga Dios bendiga a ese pueblo pues hacemos ese llamado a las autoridades del salvador y de estados unidos usted nos está denunciando a nosotros hacemos un llamado a las autoridades si hay algún asesor aquí en estados unidos que nos pueda ayudar le hacemos el llamado para ir a denunciar a esta persona también bendito sea cristo jesús si hay alguno que nos puede ayudar aquí le hacemos el llamado también comparte esta transmisión hermano solo maldiciones unos insultos tan tremendos nos han estado escribiendo hermanos en privado nos han estado escribiendo hermano en privado nos han estado escribiendo hermano en privado pegándonos unas grandes insultadas por este muchacho pastor antibuque le dice vamos que yo estoy predicando yo todos los días paso predicando yo en contra el gobierno los gobiernos le van a dar cuentas a Dios no vamos a ser nosotros de ellos parte esta transmisión iglesia del señor hemos estado pasando unas situaciones tan tremendas con esta gente bendito sea el Dios de la gloria amén mi hermana gloria bendiga ese pueblo que está compartiendo esta transmisión ahí está mire maldiciones pero por cientos y cientos por cientos y cientos de maldiciones que nos han echado ven mi hermano hermano Francisco me verán así es que les pedimos ahí su ayuda hermanos hemos sido hermano agredidos wow que tremendo hermano hemos sido agredidos hemos sido agredidos por este muchacho de una forma tan tremenda hemos tenido una persecución hermano moral hemos tenido una persecución wow hermano bendita sea la misericordia de Jesucristo y hay tal muchacho que poniendo sus cuentas de banco bendito sea el señor de la gloria para que la gente hermano que nos odian nos han estado discriminando por mi condición de silla de rueda oiga por mi condición de silla de rueda hermano me han discriminado me han hermano wow que tremendo lo que han dicho un montón de comentarios que le han puesto mire todo lo que nos dicen ahí estos son pandilleros vestidos de pastores vividores nadie ahí nadie se mete a defendernos ahí jolón 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 maldiciones el amigo mire vituperándonos con todo así es que hacemos un llamado a las autoridades de El Salvador y de Estados Unidos amén hacemos un llamado si hay algún siervo ahí que nos pueda recomendar a donde ir a denunciar a este muchacho también nosotros pues mándenos ahí la información para hacerlo amén mándenos bendito sea el Dios de la gloria amén poder en la sangre de Jesucristo bendiga ese pueblo bendito sea el Dios de la gloria ven mi hermano Ever de León gloria a Cristo Manamari López Dios les bendiga comparta esta transmisión hermano comparta esta transmisión amén amén mis hermanos así es la bendición no le estamos diciendo porque es bien tremendo esta cuestión hermano como nos han maldecido mire gente escribiéndonos en privado pegándome unas insultadas tan terribles hermano llamándome estiércol llamándome de todo tipo de cosas bendito sea el Señor de la gloria amén pastor Dios me lo bendiga siervo Misael por ti Dios me lo bendiga guerrero amén mi hermana Alvarado Dios me la bendiga ya la denunciamos pero no me encaso a mí ya denuncié eso bendito sea el Dios de la gloria amén siervo pastor Dios me lo bendiga mi hermano Misael amén ya nos va a subir otro video como ya lo estamos denunciando nosotros aquí ya nos va a subir otro video para que nos sigan maldiciendo más ese muchacho si es que hacemos un llamado a las autoridades bendito sea el Señor de la gloria del Salvador Vicente Castro amén así es comparta esta transmisión Chalatenango Dios me lo bendiga bendiga ese pueblo con todo que está compartiendo esta transmisión de gloria Dios me lo bendiga de una manera muy especial y poderosa comparta amén amén Dios bendiga comparta mi hermano esta transmisión de gloria amén amén mi hermana Muñoz así es sierva amén mi hermano Gutiérrez hacemos ese llamado a las autoridades tanto del Salvador como de aquí de Estados Unidos demasiada persecución de parte de estos varones demasiadas maldiciones insultos que nos están haciendo dito sea el Dios de la gloria comparta esta transmisión Dios me lo bendiga poderosamente mis hermanos amados amados por la gloria Gracias.